Segundo día de la novena de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Navidad sea una fiesta dedicada a la comprensión. Oración para comenzar. En retorno, te ofrecemos Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Señor, haz Señor con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti, haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar, imagen del Padre Celestial a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Meditación del día 2 Segundo día dedicado a la comprensión Comprensión es una nota distintiva de todo verdadero amor. Podemos decir que la encarnación de un Dios que se hace hombre puede leerse en clave de ese gran valor llamado comprensión. Es un Dios que se pone en nuestro lugar, que rompe las distancias y comparte nuestros afanes y nuestras alegrías. Es gracias a ese amor comprensivo de un Dios Padre, que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Dios, como afirma San Juan, nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a vivir como hijos suyos. Leer la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10 Si de verdad actuamos como hijos de Dios, no imitamos a Caín, sino que damos la vida por los hermanos. Con un amor comprensivo, somos capaces de ver las razones de los demás y ser tolerantes con sus fallas. Si la Navidad nos torna comprensivos, es una excelente Navidad. Feliz Navidad es aprender a ponernos en el lugar de los demás. Oración al Niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Que tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú, y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano, que a nivel de un niño te has rebajado. Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. rey de las naciones, rey de las naciones, en Manuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Abrase los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño, en una familia, llena de ternura y calor humano, vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz, danos fe en la vida, danos esperanza, y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.